Y ahora los cumbieron con las manos así Si la cinta está prendida, levanta las manos Si la joda está encendida, levanta las manos Si las chavas quieren bailar Y si los magos por eso quieren girar Suelta a la DJ, suelta a la DJ La vagancia va a sonar Tírate un pie, tírate un paso Tírate un paso, tírate un pie, tírate un paso Va para adelante, va atrás y va abajo Tírate un pie, tírate un paso Tírate un paso, tírate un pie, tírate un paso Va para adelante, va atrás y va abajo Esta cumbia siempre suena cuando se prende la joda Los magos tiran los pasos y la chava mueve la cola Suena en el barrio, en el estadio Suena en la disco, suena en la radio Esta es la cumbia, cumbia de barrio Y ahora los cumbieron con las manos así Y ahora todo el mundo con las palmas así Tírate, tírate un paso Tírate un pie, tírate un paso Gíratelo, gírate un paso, gírate un pie, gírate un paso Va para adelante, va atrás y va abajo Y si te gusta la vacancia, todo el mundo haciendo palmas Para más tu motor, la vacancia llegó, la vacancia llegó Vaya mariachi Esta cumbia siempre suena, cuando se prende la joda Los vagos tiran los brazos, y la chama mueve la cola Suena en el barrio, en el estadio, suena en la disco, suena en la radio Esta es la cumbia, cumbia de barrio Y ahora la cumbia con las manos así Y ahora todo el mundo con las palmas así Tira, tira tu paso Tira, tira tu paso Tírate un pie, tira tu paso, tíratelo Tira tu paso, tírate un pie, tírate un paso Va para adelante, va atrás y va abajo Tírate un pie, tira tu paso, tíratelo Tírate un paso, tírate un pie, tírate un paso Va para adelante, va atrás y va abajo Y si te gusta la vagancia, todo el mundo haciendo palmas ¡Ey! 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 Y una vez más Desde el abasto ¡Guncio de barrio! ¡Ey!